En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho, en zona rural de la Esperanza, norte de Santander, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, lograron la captura de alias Pechuga, presunto integrante de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. En cumplimiento del Plan de Operaciones Conjunto Ayacucho, tropas de la 5ª Brigada, de manera coordinada con nuestra Policía Nacional, dieron un importante resultado que impacta positivamente en tres departamentos, el departamento de Cesar, norte de Santander y el departamento de Santander. Precisamente en este departamento tenemos los municipios de Río Negro y Sabana de Torres, que se ven beneficiados precisamente por estas capturas. Se trata de la captura de alias Pechuga y su compañera sentimental, a quienes se les incautó material de guerra, material de comunicaciones y, de igual manera, estupefacientes que estaban precisamente pendientes por comercializar al estar vinculados con el tema de microtráfico, con el tema de homicidios y con el tema de hurtos. Este sujeto, alias Pechuga, hacía parte del componente criminal focalizado del Sander Golfo, estructura Edgar Madrid Benjumea y, de esta manera, se considera un resultado bien importante, para generar esa tranquilidad y esa seguridad que requiere la ciudadanía en estos municipios, que es parte de estos tres departamentos. Los invitamos a la ciudadanía a llamar a la línea 147 del GAULA Militar Santander, en donde tenemos personal experto 24 horas del día, 7 días de la semana, trabajando de manera constante para recibir llamadas relacionadas con cualquier afectación a la tranquilidad de la ciudadanía, en especial el tema de la extorsión. En cualquier situación extorsiva, recomendamos a la población civil llamar de manera inmediata a la línea 147, de manera que podamos actuar de manera oportuna, de manera contundente, contra estas estructuras dedicadas precisamente al tema de la extorsión. El capturado, quien tendría una trayectoria delictiva de cinco años en la organización, habría sido designado como dinamizador de las economías criminales, especialmente asociadas al homicidio, hurtos, porte ilegal de armas de fuego, y tráfico de estupefacientes y otras actividades delincuenciales, especialmente en los municipios de Aguachica y San Alberto en el Cesar, Sabana de Torres, Río Negro, Santander y La Esperanza en Norte de Santander. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.